Para hacer la manga que lleva este enterizo, tenemos la manga básica, identificando siempre posterior y delantero. Lo vamos a volver a calcar porque es una manga que va muy larga, llega más o menos hasta esta parte, entonces la volveremos a calcar para alargarla, siempre dejando el contorno de puño que tiene la manga original. Y ahora van a alargar la manga desde este punto central. Para este caso, para que cubra casi toda la mano, porque regularmente la manga la hacemos hasta este punto, para que cubra casi toda la mano hasta acá, vamos a agregarle 10 centímetros. Marco donde me dan los 10 centímetros y hago la línea central. Ahora mido el contorno de puño, para este caso son 22 centímetros, y lo aplico desde la línea central, mitad para un lado y mitad para el otro. Y vuelvo a dibujar los costados de la manga, desde la copa hasta el nuevo ruedo. Cuando ya la alargamos, entonces vamos a darle amplitud a la parte del puño para hacerle recogido. Voy a marcar esta línea, va a ser donde voy a poner todo el resorte que lleva, para que quede ajustada en esta parte. Y acá va a quedar como con un volumen muy bonito, como si tuviera un bolero. Para dar la amplitud, entonces voy a dividir la manga, voy a marcar la mitad de este lado y la mitad de este otro. Serían 5 centímetros y medio de este lado y 5 centímetros y medio de este otro. Y llevo las líneas derechas hasta la copa. Lo que sigue es recortar la manga por todo alrededor para hacer aberturas por las líneas que acabamos de dibujar. Vamos a abrir del puño hacia la copa. Y cuando terminamos los cortes, empezamos a darle amplitud al puño. De esta manera lo vamos a ir abriendo así, tan solo 4 centímetros, porque no queremos agregar mucho volumen a esta parte. Recuerden que es un diseño que lo pueden usar personas, que tienen curvas muy pronunciadas y no queremos que el brazo se vea con mucho volumen. Por eso vamos a agregar solo 4 centímetros en cada abertura. Si de pronto quieren su manga un poco más amplia, entonces ya, de acuerdo a sus gustos, le van dando la amplitud que requieran así. Para que sea mucho más fácil, voy a hacer una línea en todo el centro del papel para empezar a darle la amplitud desde esta línea central. Identificado el centro del papel, ahora sí, pongo mi manga de esta manera y abrimos acá. Como vamos a abrir 4 centímetros, entonces medimos desde la línea central hacia un lado 2 centímetros y hacia acá otros 2 centímetros. ubicamos la manga allí en esos dos puntos, que me quede la manga bien derecha, entonces la parte central la ubico acá en la línea, voy a hacer unas líneas ahí a los laditos. Si se les desprende, simplemente vuelven y la ponen ahí, que les quede junto a cada lado y pegan. Hacen lo mismo de este lado, miden 4 centímetros y acá también. Dibujan las líneas que les sirven de guía y ponen colmón. Listo, esta parte de acá la unen para recortar y recortan por todo alrededor la manga. Una vez recorten, ya les queda lista la manga para su enterizo. Sígueme para más patrones de costura.